Nos encanta esta mierda Hacer paro ahí en lo que se requiera Ahuyentar cholos y demás cosas raras que se lleguen a presentar De la misma manera también por ahí veremos a esta Viri Que es la modelo del día de hoy Que se prestará un ratillo para echar unas cuantas fotitos Voy cargado hoy con tres cámaras Pero eso es meramente por diversión Entonces pues es hora de partir hacia allá Y vean que pedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!